No hay peor machista y misógina que una mujer, lo que es aún peor la que simula que impulsa el género femenino y es la principal que lo aplasta. La gobernadora Mara Lezama ha dado muestra de esto. Al inicio de este año 2023, Mara Lezama tuvo tres importantes reuniones en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, con líderes integrantes de asociaciones de hoteles. Su objetivo era convencerlos del incremento al impuesto al hospedaje que iría del 3 al 5%. La gobernadora sabía que hace siete años o más que el dinero recaudado por este impuesto, muchos cientos de millones de pesos, eran libres de ser destinados a lo que el titular de Hacienda y el mismo gobernador decidieran. Es decir, antes estaba etiquetado exclusivamente para la promoción turística y con el tiempo se le eliminaron esas etiquetas para dejarlo al libre al veldrigo del gobernante en turno. Las reuniones en el norte tuvieron aspavientos, pero Mara no perdió el control. Casi sin co para que aceptaran los empresarios y cedió a condiciones que le exigieron, como la creación de un fideicomiso que controlara los egresos para pagar la deuda y no desviar recursos a otras cosas. A todo lo que le pidieron la gobernadora aceptó, aunque no cumplió, pero se cuadró a los empresarios del género masculino. En el sur no tuvo la misma suerte y dejó entrever su lado misógino y machista con una mujer empresaria. Débora Angulo Villanueva fue presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo en la etapa final de la administración de Roberto Borges y los primeros dos años de Carlos Joaquín. Es una empresaria reconocida. Como sus antecesores, administró un fideicomiso creado para el apoyo a la hotelería del sur en tiempos de Mario Villanueva. En su administración tuvo un tesorero que malversó fondos y que fue a parar a la cárcel. Ella no tuvo un vela en el entierro. Cuando se reunió Mara Lezama para solicitar el aumento al impuesto al hospedaje, Débora Angulo fue la primera en cuestionar lo grave de ese incremento, el daño que traería a la hotelería del sur y el mal uso de los recursos del Consejo de Promoción por parte del gobierno. La gobernadora Mara Lezama dio un manotazo en la mesa y a gritos le cayó la boca y la amenazó con hacer que la Fiscalía Anticorrupción investigue su paso por el fideicomiso e incluso encarcelarla. Contra una mujer no tuvo tolerancia y respeto. Su misoginia optó por la amenaza. Este suceso marcó un precedente para el sector empresarial en el sur, donde todo corre como reguero de pólvora. Los comentarios más mesurados decían, con Borges nos tardábamos meses para conocer su personalidad y con Mara solo un breve tiempo. Otro dato sustancial que marca la misoginia de la gobernadora es la fuerza y prioridad que le ha brindado al diputado Renan Sánchez Tajonar en Cozumel. A la actual alcaldesa le ha dado el mismo trato misógino que las demás. Ninguna puede estar por encima de ella en imagen ni en acciones de gobierno. Las que se han revelado como Juanita Alonso de Cozumel o Lili Campos de Solidaridad han sentido el peso autoritario de la gobernadora. La alcaldesa Juanita Alonso tuvo que entregar un pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una gira presidencial en Mérida, porque en Quintana Roo nunca le permitían acercarse al presidente. Presidente, no se si acuerda de mí, soy la presidenta municipal de Cozumel. Son las cuestiones que hemos hecho en tercera edad. Y ojalá y nos pueda ayudar. Por favor, le queremos muertes. Confiamos. Ojalá nos pueda visitar pronto. Confiamos. Muchas gracias. Recientemente Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, recibió un discurso grotesco de parte de la gobernadora. La solidaridad está llamado a tener un destino de grandeza. Y un destino de grandeza no armoniza con un presente contaminado por bullicios políticos inconducentes que no aportan al crecimiento y al desarrollo ni a la tranquilidad social. Para construir y consolidar esa grandeza debemos apelar a la política con mayúsculas. La que es el espacio natural para dirimir las diferencias, para buscar acuerdos, para dejar a lado la politiquería que distrae del debate real con artimañas, rumores y operaciones rastreras que no conduzan a ninguna parte. A la gobernadora le apetece ser el centro de atención y no tolera competencia. Presume de tener un gabinete que en su mayoría son mujeres, pero desde el inicio de la administración en septiembre del 2022 prohibió a todas las mujeres funcionarias emitir declaraciones sobre la función pública o brindar entrevistas. Nadie puede hablar ni salir en público, excepto cuando ella lo decida. Se pensaría que es una estrategia de cuidado a la comunicación social. Sin embargo, si hay algo que carece este gobierno es de comunicación social, aún y cuando tiene dos voceras que cobran caro, una con un salario pasable, pero con una compensación privilegiada y otra que factura miles de pesos mensuales.